Tenemos en la línea y en la pantalla, por si usted ya conectó con Cabo Visión, los TV o los Cabos a la Carta Facebook Live, a Rodrigo Esponda, desde el Hotel Hacienda del Mar, donde se celebra el 15 aniversario del Summit, de los Cabos VIP Summit, y bueno, pues más de 100 miembros de la industria turística conectados en forma híbrida, y ahí está Rodrigo Esponda para que nos platique de este, que es uno de los eventos más importantes con los socios comerciales de los Cabos. Rodrigo, ¿cómo estás? A las 8 de la mañana, en punto, fue el corte de la historia. ¿Qué tal, Armando? Pues así es, efectivamente, esta mañana inauguramos la quinceava edición del VIP Summit, que es el evento más importante de comercialización del destino. Tuvimos la oportunidad en esta ocasión de realizarlo de manera híbrida, que pensamos que además ese va a ser el formato que va a perdurar, en donde hay más de 100 socios comerciales que están participando de manera presencial, pero otro tanto más que están siendo participantes de manera digital. Entonces, las reuniones, algunas son totalmente físicas, algunas son híbridas, y algunas otras son 100% digital. Es decir, hay módulos en donde la gente se puede conectar, los socios comerciales se conectan desde sus oficinas, porque no pudieron viajar, sobre todo en algunos mercados emergentes como Australia, Brasil, en Asia, que pues es difícil todavía los traslados. Obviamente, Estados Unidos, Canadá y México de manera presencial. Tenemos también algún socio físico de Brasil, de Australia, de Colombia. O sea, tenemos algunos otros mercados presentes, pero este formato pensamos que va a detonar en un 2022 muy positivo. Hemos tenido ya la retroalimentación tanto de socios comerciales como de proveedores en el destino, en donde las reuniones han sido muy productivas y han logrado encaminar negociaciones para que sea un 2022 muy exitoso, con mayores propuestas de negocio, mayores desarrollos de experiencias que está buscando ahora el viajero. Así que estamos muy contentos de este formato, que estamos innovando. En lugar de regresar simplemente a un formato 100% presencial de manera forzado, pues quisimos buscar una eficiencia en donde de verdad detonara al flujo turístico para el beneficio del destino, con un protocolo de seguridad sanitaria en donde todos pasamos por una prueba de antígeno previamente a poder ingresar. Así que estamos seguros que este formato va a ser muy exitoso. Y todavía tengo por aquí el cosquilleo del hisopo que tuvimos que hacer. Y por cierto, ahí estamos viendo imágenes mientras tú hablabas de lo que ocurrió esta mañana. Y me gustó mucho el diseño de los módulos, muy moderno, muy agradable, y sobre todo que con esta modalidad de transmisión en vivo, con otras cualidades que tiene esta eventia, ¿no? Así es, así lo hemos estado realizando. Pero ahora con más actividades, ¿no? Así es, también tenemos un programa educativo con tendencias de mercado, con algunas experiencias. Esta mañana tuvimos una presentación sobre longevidad en el viaje, que ha sido toda una revolución de tratamientos para la longevidad y la regeneración, que pensamos que puede tener el destino una gran oportunidad, dado que esos tratamientos se pueden realizar simplemente en el hotel o en la instalación en donde estén hospedando, y pues se puede tener además, aprovechar todas las ventajas que tenemos. Así que hay muchas cosas positivas que te agradecemos que hayas cubierto, y que estamos seguros que... Fíjate que estoy platicando con el doctor Javier Casillas, quien nos explicaba la diferencia entre el wellness, que le llaman, que es más para venir y sentirte bien y pasarla a gusto, y que te traten como mago, como maga, ¿no? Pero el longevity o la longevity o lo español viene a ser longevidad, ¿no? Sí. Podría ser algo así como matusalén style, ¿no? O sea que implica el que tú tengas la facilidad de saber cómo estás en ritmo cardíaco, en enfermedades, en sangre, en azúcar, en tantas cosas, en tu propio hotel, ¿no? Es un concepto totalmente diferente, ¿no? Es un concepto totalmente distinto, está enfocado precisamente a la longevidad, a que las personas vivan más tiempo pero sanos, es decir, no solamente a que uno viva más años y enfermo, sino que se viva a plenitud, y esto es posiblemente con base en la ciencia y los avances médicos, que pues permiten hoy en día poder saber qué es lo que hace falta para que las personas vivan más tiempo con longevidad. Él mencionaba que quería crear, nos estaba proponiendo crear en Los Cabos una zona azul, en donde más del 50% de las personas tienen 100 años, pero tan sanos, que creía que podía haber alguna oportunidad en ese nicho. Entonces, pues, ojalá que sí. Unos 100 años ya con este sistema andan persiguiendo bikinis ahí en la playa, ¿no? No faltan todos, no hacen nada, ¿no? ¿A qué horas vas por el pan, mi reina, no? Bueno, pues, digo. Yo les quiero cambiar el tema de los bikinis, y me preocupa más cuál es la idea que se tiene sobre Los Cabos. ¿Realmente se abrió el mundo a los viajes otra vez? ¿El viajero está listo para viajar alrededor del mundo? ¿Covid ya se quitó de la mente? ¿Cómo estamos, Rodrigo? Mira, Magdalena, esto que tú acabas de decir es exactamente la clave de las reuniones que hemos estado sosteniendo con los socios comerciales, porque hay que tener un foque diferenciado por mercado. Los Estados Unidos definitivamente ya está abierto a los viajes, está muy bien establecido cómo puede viajarse con las vacunas, con los refuerzos, y con ahora los menores de 5 a 11 años van a empezar en el proceso de vacunación. Es decir, el mercado de los Estados Unidos está totalmente reactivado viajando. No así el mercado canadiense, que apenas acaba de retirarse la restricción de viajes esenciales. Entonces, pues precisamente los socios comerciales lo que buscan es cómo se hizo en el caso de los Estados Unidos, cuáles son las medidas que se están implementando y las certificaciones que tienen Los Cabos para garantizar la seguridad. En el caso del Reino Unido, también apenas México acaba de pasar a la lista verde. Entonces, apenas estamos en una etapa de reactivación. Australia, que tenemos socios australianos aquí, que tú sabes que es un mercado interesante para nosotros, todavía no ha abierto, abre hasta mediados de noviembre. Entonces, pues las conversaciones están en lo que se va a hacer una vez que se abra el mercado. Entonces, pues así tendríamos que tener un enfoque de mercadotecnia diferenciado conforme a lo que va pasando alrededor del mundo. Es paso a pasito, ¿verdad? Paso a pasito, así es, efectivamente. Ahí vamos, paso a paso. Bueno, y este evento concluye prácticamente el viernes, ¿no? Con una reunión virtual, pero hoy y mañana, pues se llevan a cabo estas reuniones, ahora sí que one by one, ¿no? En estos módulos. Y, bueno, nos encontramos con agencias muy importantes, ¿no? Como esta de Signature Network, Travel Network, que representa a más de siete mil agencias y agentes de viajes, ¿no? Así es. Signature es un consorcio de agencias de viajes, que además tiene una producción de venta muy importante al destino, enfocado en algunos hoteles exclusivos, pero con un producto, pues, muy propicio para el destino, con características naturales, esas personas que viajan por la gastronomía, y así hay socios muy importantes que, pues, que están participando y que además solamente vienen al VIP Summit, es decir, no van a otros eventos a nivel nacional por el tipo de producto que tienen los campos. Son 25 los que están participando, como Book Pro, está Classic Vacation, Costco Travel, Delta Airlines, American Airlines, por supuesto, American Airlines Vacation, Kind Traveler, Luxury Escapes, que también representa, tiene aliados del segmento de lujo, West Jet Vacation, por supuesto, son muy famosos, Sky Tours, Record Vacation, y bueno, pues, otros más que no quisiera omitir, pero todos muy importantes, y se ve que todos están fascinados por volver a los cabos para, pues, seguir, pues, generando flujo a nuestro destino turístico, Rodrigo. Así es, efectivamente, la verdad es que han sido las negociaciones muy propicias, estamos seguros que estas negociaciones nos van a permitir que el 2022 sea un año muy, muy propicioso para el destino. Bueno, ojalá. Hola, Rodrigo, pues, vamos a seguir en contacto. Mañana ya estaremos en contacto con el doctor Javier Casillas para que nos dé sus conceptos sobre esta de la longevity, la longevidad, que es muy interesante, y también, pues, tenemos ya otras interesantes declaraciones de los participantes. Pues, mucho éxito, gracias, y seguimos en contacto, Rodrigo. Seguimos en contacto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que responda. Oye. Un equipo que están todos ahí, a todos los que dan. Sí. Excelente.